Pues como anteriormente ha habido fraude, pues sí, es un poquito de dudarlo, pero hay que estar pendientes. Pues así como se ve, siento que va a ser medio difícil, medio complicado, están muy saturados, muy a la expectativa de cada uno de los candidatos, entonces es muy difícil, a mí se me hace muy difícil. Pues yo espero que sí, sí confío en ellas, a ver cómo nos va. Pues ojalá y den buen resultado, que dependemos de muchas circunstancias que pasa por el INE y dos, tres gentes que llevan a cabo el contesto de las elecciones. En las instituciones sí confío en las que no confío son las personas que están ahí.